La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol aplicó un partido de veto al Estadio Jalisco luego de los incidentes en el juego entre Atlas y Puebla por la fecha 2 del torneo clausura 2020 de la Liga MX. Ese duelo, disputado el pasado viernes, tuvo que suspenderse algunos minutos debido a que la afición en la tribuna realizó el grito que es considerado homofóbico. Ante dicha situación, la disciplinaria decidió sancionar con un partido de veto al Coloso de la Calzada Independencia para el encuentro entre Atlas y Cholos del próximo 31 de enero correspondiente a la jornada 4 del presente certamen.